Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, si estás estudiando razones, proporciones, semejanza, teorema de Tales Te recomiendo que te metas al canal por listado de reproducción razones y proporciones Vas a encontrar un montón de ejemplos Mirá, vamos a hacer un ejercicio por teorema de Tales Donde tenemos el segmento MO, que vale desde M a O, X más 3 centímetros MANX menos 1 centímetro PS vale 5 centímetros y ST vale 3 centímetros Vamos a ver el teorema de Tales El teorema de Tales vale siempre y cuando estas tres rectas A, B y C sean paralelas Si no, el teorema de Tales no tiene valor Bueno, ¿qué haces en el teorema de Tales? Muy sencillo, este segmento dividido este segmento igual a este segmento dividido este segmento Lo que harías hacer al revés, hacerlo al revés Hacer este dividido este, pero vas a ser igual a este dividido este Bueno, conclusión, hagamos este dividido este MO dividido MN MO, X más 3 centímetros Ahí tomé este segmento Voy a dividirlo por este Voy a dividirlo por este Que es X menos 1 centímetro MN ¿Está bien? Y esto tiene que ser igual a PS Que es 5 centímetros Dividido ST Que son 3 centímetros Bueno, no puse los centímetros ¿Por qué? Centímetro y centímetro se simplifican Ahora, nada del otro mundo Este 3 pasa multiplicando acá Y este binobio pasa multiplicando acá Me queda 3 por X más 3 centímetros Igual a 5 por X menos 1 centímetro Bueno, ahora hacer cuentas 3 por X, 3X 3 por 3, 9 centímetros En el otro miembro 5 por X, 5X Menos 5 por 1, 5 centímetros Bueno, ahora Bueno Nos quedó entonces 9 centímetros en este miembro Y 5 centímetros que está restando Pasarlo sumando Más 5 centímetros En el otro miembro te queda 5X Y esta 3X pasarla restando Bueno 9 más 5 centímetros Son 14 centímetros Y acá nos queda 5 menos 3 Que son 2X El 2 lo pasas dividiendo 14 centímetros Dividido 2 te va a dar X Bueno, ¿Cuánto da? 14 dividido 2, 7 X da 7 centímetros Claro que ahí no termina el problema Porque Generalmente cuando te Hablamos del teorema de Tales Te piden que calcules los segmentos ¿No? Y acá tenemos un segmento MO Que vale X más 3 centímetros O sea, MO Vale X más 3 centímetros Bueno X es 7 Más 3 centímetros 10 centímetros O sea, sería 7 más 3, 10 Y después el segmento MN MN ¿Cuánto vale? MN vale X menos 1 centímetro Bueno, X vale 7 menos 1, 6 6 centímetros Claro, entonces ahora sí ves Que si haces 10 dividido 6 Simplificás Al 10 dividido por 2 te quedan 5 Al 6 dividido por 2 te quedan 3 Y que te queda 5 tercios ¿Qué es lo que tenés acá? 5 tercios Bueno, gente linda Espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Me las mandás al WhatsApp Y como siempre nos vemos En el próximo video Chau, chau Chau Chau